hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal mira dónde estoy en la sanción de zapatitos de veranito ya sandalias tenéis un vídeo ya en el canal con zapatos de primavera pero bueno como veis han puesto un montón de cositas más así que nada más con un cafetito la genital que queráis y vamos a comenzar bueno amores os había enseñado vale todo esto de aquí pero tenemos cosas nuevas vale y de chancas también hay un montón voy a empezar por este burrito de aquí mirad sandalitas de tres colores con estas chancas yo no sé qué pintan aquí es que siempre me fastidian como la la rabia mirad qué bonitas son planetas son súper bonitas y la tira es como de tela como no es de tela así con un nudito en el centro no sé me parecen súper monas y bastante arregladitas luego están doradas que está si me parecen súper arregladita así que hasta con un vestido de estos largos por la tarde va genial sabéis súper bonitas el precio es de 11 euritos y luego un color fustia está ya yo no sé pero bueno se ve que este año otra vez señores el fustia nos va a perseguir porque el año pasado os acordáis que era todo fustia o sea increíble pues este año aquí seguimos con el fucsia on fire luego estarían estas de aquí que éstas me parecen súper delicadas porque la verdad que están muy bien aquí con el piel lo que siempre os digo imaginaos el pie súper bonito y las tiritas estas con los los brillantitos estos y también planetas el precio es de 10 euros comfort fit la suela esta es como así bueno no es mucho pero un poquito un poquito y luego están estas que todos los años las hacen como de una manera u otra así como estilo hermes que se han llevado tantísimo que están en todas las tiendas a veces por el año pasado están las típicas hermes que eran súper clonazo pero bueno este año que seguramente que las pondrán yo creo que las pondrán y este año pues está como con este estilo de villa vale está en color blanco hielo y esto sí que es súper muy bonito creo que se aprecia mirad sí 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 luego este otro color azul cielo y en rojo que este es un rojo ferrari total y yo me quedaría con esta y indudablemente con este color me encanta este color me chifla el precio es de 11 euros vale y hay un montón pero bueno correr porque sabéis que esto se agota luego he visto estas de aquí también son planetas también viene con esto así muy grito son como un estilo así un poco romano no estilo romano el precio es de 11 gritos luego tendríamos estas las mismas en negro y luego este otra que viene con un poquito de plataforma y pues todo esto entrelazado con las tiras que esto va como por por la pierna no en color negro y en color marroncito vale el precio es de 13 euros tendríamos estas opciones y luego así estilo más chancla así como arregladilla porque son de polipiel tendríamos estas de aquí que también viene con la suela está bastante muy lliguita y pues como es como una chancla sin más vale pero eso más arregladito en color plata en color verde y este color también el blanco blanco hielo es creo que se llama blanco roto no blanco hielo creo que me dijeron una vez este color es buenísimo 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 me encantan estas están genial y éstas deben estar muy baratitas 6 euritos pues muy bien y luego tendríamos estas que sabéis que todos los años están que son las típicas sandalias que vienen con algún avalorio algún algún detallito de brillito de cadenitas y tal 10 euros están también las mismas en marrón pero con la cadenita en dorado estas son muy buenas luego tendríamos estas veis con las piedrecitas si os gusta más el brilli brilli esto también viene así como más muy bonito y las piedrecitas estas pues también vale y en color rosita qué bonito este color me encantan mirar las piedrecitas súper bonitas si este color es buenísimo el precio es de 11 euros las de piedrecitas 11 euros y las estas las de cadenita 10 euros vale un eurito más un eurito menos ya según lo que os guste más y luego más sandalias de este estilo que también el año pasado creo que estaban nueve euritos con la tira está súper súper muy bonita que estas también se han llevado y se ve que se vuelven a llevar también el mismo color blanco hielo si nueve euros este otro color así como melocotón muy bonito y en negro que el negro la verdad que es un acertazo porque son monas para así como arregladilla y oye y cómoda y fresquita y genial por nueve euritos pues ni tan mal os quería enseñar estas chanclas que son imitación a unas súper famosas que no tengo ni idea cómo se llaman pero las veo por instagram por todo vale pero vosotros ya me dejaréis como se llaman pero están por todo a que si yo las veo y la gente se lo pone con los calcetines y todo y a las influx famosísimas están siempre ocho euros tenemos en color beige en color rosita en color fustia y el azulito cielo vale son de plástico la verdad esto yo no sé pero bueno eso sí viene con así con un poquito de plataforma porque son bastante altitas y oye ni tan mal así que os lo dejo como dato porque bueno sabéis que siempre sacan clonazos y aquí clonazo 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 que siempre están también todos los años que estás el precio es de siete euritos y luego estarían estas que estás también no están mal y vienen con la tirita está de tela y tal son como más así si están con la más arregladilla cinco euros con cincuenta vale está ya os lo ha enseñado y ya estaríamos ya estaría bueno estas también están apuestas están relajadas una de nuevas cinco pues de entonces que estas no son novedad no estas nueve euros hoy mirar esto viene súper muy bonito a ver si se aprecia mirad es como memory foam creo que eso que se llama que le dicen memory foam no lo sé vale y ya estaría no sé si hay más a ver si hubiese bueno bailarinas vale está ya está no sé si os la había enseñado pero bueno os la enseño cinco gritos vale en tres colores este el azul y el negrito y a valios había enseñado éstas de aquí y éstas de aquí y luego sandalias de tacón y esto todavía no han puesto porque está todavía la sección de o sea todo esto es rebajando ya es de temporada pasada así que esto no es nuevo vale esto sí es lo que os enseñé pero todo esto es antiguo a ver si os lo puedo enseñar mirad por ejemplo de 17 a 5 euros vale esto todo esto está en rebajas así que pues nada amores creo que voy a dejar el videíto por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis de dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que me sigáis por instagram por tiktok por todas las redes sociales que sabéis que siempre lo tenéis en la cajita de descripción y si no por alguna partecita del vídeo sabéis que siempre os lo pongo así que pues nada amores gracias por estar un día más junto conmigo y que nos vemos en el próximo vídeo chavito los quiero chau